Muy buenos días tengan todos ustedes, feliz amanecer, Dios me los bendiga a todos, desde acá desde Gomo Alabil, transmitiendo para Venezuela y el mundo, para complacerles con la canción de Simón Díaz, Aquel. Aquel, aquel potropataz negras de crines tan marmoleñas, hace unos días se murió, porque la dueña que lo montaba, que tanto lo acariciaba, hace tiempo se marchó. Aquel, aquel turpe alcantarino y el azulejo marino, ayer se fueron los dos, porque la mano de suaves, vimos la voz de modales finos, de pronto los descuidó. ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso que jugueteaba contigo, que te regalé un diciembre cuando nos comprometimos, ayer lo conseguí muerto a la orilla del camino. ¿Por qué? Señor, si te la llevaste eternamente contigo, y se fueron tras su huella todos sus fieles amigos, deja que yo también. Que yo también muera para tenerla conmigo. Aquel, aquel riachuelo divino de corrientes cristalinas, secuestra ya de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú no has regresado a refrescarte a su lado y a jugar con su color? Aquel, aquel, aquel rosal encendido que cuidabas con delirio, todito se marchitó. ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, si te la llevaste eternamente contigo, y se fueron tras su huella todos sus fieles amigos, deja que yo también muera para tenerla conmigo. Bueno, que tengan buen día y Dios me los bendiga. Amén. 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 Amén.